Noticias relacionadas Kiosco Rosa, en vídeo, las fotos que Carmen Borrego jamás hubiera querido que viera la luz Kiosco Rosa, en vídeo, la prueba que confirma la falta de comunicación entre Pantoja y su hija Kiosco Rosa, en vídeo. Alex Lecchio tiene una nueva ilusión Las portadas de las revistas de la prensa del corazón han llegado un miércoles más a los kioscos. Entre las noticias más destacadas de las principales cabeceras del país se encuentra el sorprendente anuncio de Javier Sánchez Santos, 42 años, reconocido hace una semana como hijo legítimo de Julio Iglesias, 75, quien ha asegurado que está esperando un hijo. Esto convierte al cantante español en abuelo de nuevo. Protagonistas estos días también son Alejandro Sanz, 50 y Raquel Pereira, 44, cuyo anuncio de separación a través de un emotivo comunicado en las redes sociales, ha saltado a todas las revistas de esta semana. Paula Echevarría, 41, y Miguel Torres, 33, Isabel Preisler, 67, y Eva González, 38, son otros de los personajes de este miércoles 17 de julio. Más información, Javier Sánchez Santos, reconocido legalmente como hijo de Julio Iglesias.